Con el objetivo de definir hacia dónde debe caminar el Infonavit, este jueves 13 de octubre iniciaron los trabajos del II Congreso Nacional de Comisiones Consultivas Regionales, organizado por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, evento que cuenta con la participación de representantes del sector obrero y tiene como eje rector abrir el diálogo con la mira de establecer una hoja de ruta acerca de lo que debe ser el Infonavit del futuro. En el marco de la ceremonia de inauguración, Mario Marcía Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, señaló que el evento será un espacio de reflexión que permitirá garantizar el derecho a la vivienda para los trabajadores, una prestación laboral irrenunciable consagrada en el artículo 123 constitucional. Entre los temas a abordar se encuentran cuestiones como la calidad de la vivienda y el tripartismo, esto además de profundizar en ejes como la figura del asesor sindical certificado, el nuevo modelo de cobranza social, el uso del portal Mi Cuento Infonavit y el manejo del llamado Visor de las Zonas de Consolidación Urbana, plataforma diseñada para hacer aplicables las nuevas reglas de carácter general de otorgamiento de crédito. Asimismo, se hizo un llamado a impulsar la figura del asesor sindical certificado en los centros de trabajo como el apoyo directo para conocer los esquemas de crédito y la situación de cada trabajador ante el Instituto. Por último, se reiteró que uno de los objetivos administrativos más importantes del Instituto es lograr convertir los 2.4 millones de créditos originados en veces salario mínimo a pesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.